Mañana sería el último día del plazo que se dio de la última prórroga para renovar los DNI. Así que esto es lo que tenemos como novedad. Queremos confirmar y reafirmar de que los DNI verdes son los que salen de circulación definitivamente y los anteriores a eso. Hablamos de libreta de enrolamiento, libreta cívica. ¿No se van a poder utilizar para ningún trámite? Para ningún trámite. Para ningún trámite se van a poder utilizar dado que dejan de circular. Aclaramos que los mayores de 75 años no tienen obligación de cambiar el DNI. Los que sí van a seguir circulando, los DNI que van a seguir circulando son el DNI tarjeta que es el último que tenemos, el DNI celeste, el que vino con la tarjetita que dice no válido para votar, ese DNI sigue circulando dentro del país. Circula con algunas restricciones. Con algunas restricciones, exactamente. Circulan dentro del país. Si quieren salir a los países límites con el documento, ese documento no es válido. ¿Hace rato que se viene aplazando la salida de estos documentos de vigencia? Es así, hace rato. La última prórroga se dio en marzo del año pasado, que se dio por un año, y bueno, ya estamos en marzo y se termina esa prórroga. ¿Qué es la definitiva? Hasta ahora no tenemos nuevo aviso, incluso esta mañana llamamos para informarnos y nos dijeron que no había prórroga. ¿Van a atender mañana en horario especial para que la gente que no ha realizado el trámite pueda hacerlo, tenga más tiempo para hacerlo? Sí, mañana vamos a realizar todo tipo de trámites y el horario va a ser extendido. Lo único que sigue, tienen que venir a la mañana sí o sí a buscar la boleta para que puedan pagar en el banco, porque el banco sí cierra la una. Nosotros vamos a continuar atendiendo a la tarde, pero necesitamos que vengan a buscar la boleta y pagarla en el banco. ¿Cuál es el costo del trámite? En este momento 60 pesos. Eso queremos aclarar. No sabemos si después del primero va a haber un incremento o no en el precio. Eso no sabemos y no se nos ha informado nada. ¿Puede haber alguna multa para la gente que no haya hecho el trámite? Hasta ahora no. Hasta ahora no. No sabemos si a partir del primero, cuando entremos en el sistema, va a haber un incremento o no. ¿Mucha gente ha hecho ya este cambio o quedan muchos de estos documentos todavía en circulación? ¿Qué es lo que se estima? La verdad que esta semana hemos tenido muchos DNI verdes. Esperaron hasta último momento para hacer el cambio, entonces tenemos mucho. Por eso mañana hacemos esta prórroga en tiempo. Para que puedan venir a realizar los últimos, para que después no tengan. Queremos aclarar algo. No es que la semana que viene no lo van a poder hacer el cambio. Lo van a poder hacer el cambio. Lo que pasa es que si tienen que hacer un trámite, les van a rebotar ese documento porque no va a ser válido. ¿A partir de qué hora están mañana acá? A partir de las 7 y media de la mañana, como siempre que está abierta la MUNI. Y venir, retirar la planilla para poner el banco y regresar. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!